Gloria Camila destruye a Rocío Carrasco con un brutal comunicado legal de su abogado. Se trata de una noticia de última hora, esto ha ocurrido hace escasos minutos en el espacio televisivo de Ya son las 8, donde Gloria Camila acude como colaboradora habitual. Y atentos porque desde luego que no os va a dejar a nadie indiferente. La hija de Rocío Jurado ha leído un comunicado legal de sus abogados, donde prevé acciones legales contra Rocío Carrasco y su docuserie, y además la deja por mentirosa después de aportar unas pruebas que ante el juez no serían demasiado reales. Y todo indica que Rocío Carrasco ha mentido incluso a la jueza, o sea que esta mujer no le dice la verdad ni al médico. Después de ser invitada al tráiler que se estrenará el próximo martes, como todos sabéis, Gloria Camila lo tiene claro y no va a acudir a este homenaje, asegurando que no le corresponde a ella dar el paso de llamar a su hermana, y si ella lo hace estará disponible para atenderla, pero en ningún momento va a ponerse en contacto con su hermana. A esto habría que sumarle una nueva advertencia que ha dicho Gloria Camila contra Rocío Carrasco, asegurando que todo esto está en manos de su abogado, cosa que me parece genial porque teniendo en cuenta por el tema que va Rocío Carrasco, creo que o la coge en los tribunales o esta mujer desde luego que hace lo que le da la gana. Y atentos porque Gloria Camila ha leído un comunicado legal donde aseguraba que la vista preliminar que tuvo lugar hace apenas unas semanas y donde Rocío Carrasco llevó unos documentos relacionados con Rocío Jurado, en los mismos ni siquiera se aportó la prueba que realmente se estaba pidiendo, y además, para más Inri, habría engañado a la jueza asegurando que no existían más documentos, sin embargo, en la docu-serie se van este asunto engañando a la audiencia y afirmando que sí existen más documentos y que además estos serían de una gran importancia y relevancia que cambiarían sin duda la historia de Rocío Jurado. Esto es terrible, y digo que es terrible porque la familia está completamente destrozada y Gloria Camila es la primera que ha emprendido acciones legales. A ella se le suma Ortega Cano, Amador Moedano, y yo creo que en cuanto vean de qué palo va la docu-serie, que tiene toda la pinta de ser como un estercolero en el que empiezan a sacar contenedores con pertenencia de Rocío Jurado, creo que los abogados de esta familia van a tener bastante trabajo en los próximos meses y van a llevarlo todo por la vía judicial porque no me extraña. Este es el día, mirad en imagen, este es el día justo en el que Rocío Carrasco acude junto a su abogado a entregar el supuesto documento tan comprometedor de Rocío Jurado. Otra mentira más, otra falsa más que no le está saliendo bien. Y en redes sociales, como era de esperar, el asunto ha tenido una rápida repercusión y una fuerte polémica porque la audiencia está hasta la coronilla de que se rían de ellos y no es para menos porque esta señora es lo único que sabe hacer reírse de la audiencia. Los espectadores, a través de la red social de Twitter, han generado en tendencias a Gloria Camila y esto no es todo porque han puesto a parir a Isabel Rábago que estaba como colaboradora hoy en Ya son las 8 compartiendo plató con Gloria Camila y le ha dicho algunas cosas que desde luego que no han sentado nada bien a nadie. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en el momento en el que Gloria Camila ha leído el comunicado legal de sus abogados Isabel Rábago ha salido en defensa de Rocío Carrasco asegurando que Rocío Carrasco en ningún momento ha mentido a la jueza que eso no es así porque tal, más mentiras, más patrañas se ve que Isabel Rábago también es íntima amiga de Rocío Carrasco querrá asegurarse su silla en la segunda parte de la docuserie como comentarista y no tiene otra que lamerle el culo a su amiga porque otra no le queda y es que ya os digo, al final acertamos hasta en esto no habrá segunda parte del docudrama Gloria Camila le ganó el juicio a Rocío Carrasco algo que siguen ocultando y les reventó el invento harán un circo con 4 contenedores de basura para no quedar mal ante la audiencia sin duda alguna es eso lo que va a hacer la fábrica de la tele un teatrillo por llamarlo de alguna manera porque ante lo que ellos esperaban hacer Gloria Camila le ha cortado las alas, nunca mejor dicho y Rocío Carrasco tiene claro que quiere seguir hacia adelante pero la productora ya le estaría costando el dinero entonces, aparte, quería también comentaros que Gloria Camila ha sido bastante, bastante dura con su hermana y con la manera de hacer las cosas algo que me parece genial ha comenzado asegurando que se ha enterado de todo esto por la televisión que no tenía ni idea de dónde estaban las pertenencias de su madre porque su hermana, cuando ésta era menor de edad, Gloria Camila su hermana se hizo con ellas y se fue con las pertenencias de su madre sin decir ni siquiera dónde las guardaba cosa que me parece tremendamente fea y terrorífica porque, ya os digo, tiene dos hijos más no entiendo esta mujer, se pensará que ella es hija única pero no, madre, tiene dos hijos más, tiene dos hermanos más y este asunto habrá que resolverlo en los tribunales porque sin duda alguna, tildar de 30 toneladas de secretos de la más grande a su patrimonio y a sus seres personales me parece de una crueldad terrorífica y la familia ya está alerta no se va a presentar ninguno al tráiler de la docuserie de la segunda parte cosa que me parece muy bien me parece envidiable porque todos ellos quieren a Rocío Jurado pero todos ellos son conocedores de las malas intenciones de Rocío Carrasco entonces prefieren quedarse en casa yo también lo haría, desde luego porque creo que todo esto al final es como un teatro en el que Rocío Carrasco es el artífice junto a Fidel Albiac y lo único que pretenden es dejar muy mal a la familia y creo que en este estreno del tráiler y de la segunda parte de la docuserie la familia va a salir muy mal parada se va a inventar multitud de cosas y creo que en los próximos meses los juzgados van a estar bastante atareados con esta familia no me extraña desde luego que lo pongan en vía judicial porque no es para menos y creo que de aquí la más sensata hasta la fecha está siendo Gloria Camila quien alucina con su hermana por hacerlo todo a hurtadillas y enterarse en televisión de todo lo que se está haciendo con el patrimonio que a ella le pertenece y que forma parte de su madre es su herencia así que eso hasta aquí la noticia de hoy sin duda esta es la noticia del día Gloria Camila anuncia acciones legales lee un comunicado de su abogado y le canta a las 40 a su hermana pues ole por Gloria Camila porque desde luego que alguien tendría que hacerlo y ya era hora ya era hora porque ni Ortega Cano está en situación ni José Fernando tampoco y creo que ahora mismo la que más potestad tiene para algo así es Gloria Camila así que chapo por ella así que bueno hasta aquí un vídeo más nos vemos en el próximo vídeo como siempre si os apetece activar la campanita da notificaciones me gusta para dar apoyo a este trabajo y comentarios realmente veis bien que Gloria Camila haya denunciado a su hermana veis bien el comunicado legal que ha leído en Ya son las 8 a mí me parece estupendo y espero vuestros comentarios os voy a leer ahora y